Antes de la ceremonia, quiero presentar al visitante misionero. Hoy en el servicio del domingo por la mañana, desde la iglesia Mammin en Londres del Reino Unido, el misionero David Mukasa ha venido y está con nosotros. Le damos bienvenido cuando se levanta. Desde hoy, yo explicaré sobre 10 mandamientos. Hoy explicaré sobre el primer mandamiento. El tema de 10 mandamientos, ya Pastor Principal predicó en 2006 años, eso y yo les explicaré otra vez, pasando con un servo de Pastor Principal, sobre 10 mandamientos. Cuando leemos la Biblia, hay oración de Padre Nuestro y también creo de apóstoles y 10 mandamientos. Esos normalmente nuevos creyentes deben memorizar y Padre Nuestro y creo de apóstoles y también 10 mandamientos. Son las básicas para la vida cristiana. También es muy importante. Padre Nuestro es la oración que nuestro Señor nos enseñaba, la manera de oración. Eso por lo cual nosotros podemos entender la oración adecuada y agradable a Dios Padre. Creo de apóstoles, es la confesión de los creyentes. Entonces, ¿qué es 10 mandamientos? La Biblia dice, hará, no harás, y guarda harás, y eliminarás. Y hay muchos mandamientos. Y eso, si cuando resumimos estos muchos mandamientos, puede ser 10 mandamientos. Excepto nuevos creyentes, creo que la manera de los cristianos puede memorizar y Padre Nuestro y creo de apóstoles y 10 mandamientos. Pero cuando hacemos un examen de 10 mandamientos, entonces, ¿cuántas personas pueden acertar exactamente 10 mandamientos? Entonces, nosotros aprendemos suficientemente de parte de Pastor Rupin, para eso nosotros entendemos que 10 mandamientos es el camino para nuestra vida. Pero no creyentes, y muchos cristianos de otra iglesia casi no tienen nada que ver con 10 mandamientos, porque ellos no tienen interés en 10 mandamientos. De verdad, 10 mandamientos son los mandamientos tan importantes que están escritos en la Biblia. Cuando resumimos esos 10 mandamientos, podemos expresar con una palabra amor, amor a Dios, amor a nuestro vecino. A propósito, lo que quiero decir ahora es que 10 mandamientos es una vida para nuestra vida. Eso, como Padre Nuestro, creo de apóstoles, debemos memorizar 10 mandamientos en nuestra vida, una vez a la semana o más. Tiene razón este tipo de vida. Entonces, más concretamente, antes de explicar sobre los primeros mandamientos, quiero pensar en algo. Como lo dije hace un rato, en la Biblia, y hay parte de nuestro, creo de apóstoles, y 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué los cristianos que reciben a los señores de Cristo deben guardar 10 mandamientos? Algunos cristianos dicen 10 mandamientos para la época del Antiguo Testamento. Pero realmente, nosotros debemos guardar 10 mandamientos, aunque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, debemos guardar esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Sobre esto, quiero dar la respuesta. El que recibe a Jesucristo como su Salvador, entonces puede ser perdonado por Dios, gracias a la sangre preciosa del Señor, y recibe el Espíritu Santo en su corazón. Cuando recibe al Espíritu Santo, nuestro Espíritu muerto revivirá, y puede nacer nuevamente como Hijo de Dios Padre, y su nombre estará escrito en el Libro de la Vida del Río de los Cielos. Entonces, será ciudadano del Río de los Cielos. Nosotros vivos en Corea del Sur, y somos ciudadanos de Corea del Sur. Naturalmente, debemos guardar la ley de Corea del Sur. Hay la ley constitucional, etc., etc. Y así, nosotros somos Hijo de Dios Padre, ciudadanos del Río de los Cielos, por lo que debemos guardar la ley de Dios. Es una tarea y deberes como los ciudadanos del cielo. Tenemos ciudadanos del Río de los Cielos, y también tenemos un deber de guardar la ley de Dios. Entonces, cuando guardamos, ¿qué tipo de ventaja tenemos? ¿Qué tipo de derecho tendremos? A esa pregunta, Dios Padre, ya nos dio la respuesta. Como oraba hoy en la oración representativa, Dios Padre nos dio la ley de Dios para nuestra felicidad. ¿Qué tipo de felicidad? La Biblia dice, y lloro que se ha prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y así, aunque recibo, se cultiva la humanidad. Y Dios Padre quiere que nosotros podamos vivir con felicidad en esa tierra, sin enfermedad, sin desastre. Es el corazón de Dios Padre. Para mantener esta vida feliz, debemos guardar diez mandamientos. Es la clave de felicidad. Es cuando guardamos bien estas palabras, entonces, no solo en esa tierra, sino también en el Río de los Cielos, tendremos la felicidad eterna, porque será el mundo eterno. Depende de nuestra vida de la fe, tendremos otra morada celestial, y tendremos una bendición eterna. Eso, para esto, debemos guardar diez mandamientos. Entonces, si no guardamos diez mandamientos, ¿qué sucedería? Si no guardamos diez mandamientos, entonces, Diablo y Satanás se acusarán contra nosotros. Diez mandamientos es la ley espiritual. Por lo que si no guardamos, entonces, Satanás se acusarán. Entonces, Dios Padre debe aceptar la acusación. Y eso, si no guardamos, por causa de la acusación de Satanás, nosotros recibiremos el castigo, enfermedad, desastre, etcétera, etcétera. No solo en esa tierra, sino también en el mundo venidero, después de terminar la vida en esa tierra. Debemos seguir el mundo eterno, cielo o infierno. Eso sí, no guardamos diez mandamientos, entonces caerán en el infierno. Por lo que Dios Padre nos dio esos diez mandamientos. Diez mandamientos son los mandamientos en el resumen de todos los mandamientos de la Biblia. Eso, Dios Padre nos dio, este es el camino para la felicidad. Ya aprendemos correctamente, gracias a Pastor Príncipe, y eso guardamos diez mandamientos. Si entendemos sobre la vida bendecida, con diez mandamientos. Pero no creyentes, además de esto, no creyentes no tienen ningún interés en diez mandamientos. Además, muchos cristianos de otra iglesia tienen un pensamiento carnal. Eso ellos dicen que con cuerpo humano, con mente humana, ¿cómo se puede guardar a todos diez mandamientos? Solamente tratan de obedecer a Dios Padre. Es decir, esfuerzo es importante. No podrán guardar perfectamente diez mandamientos. De veras, yo también, antes de venir a nuestra iglesia, yo pensaba así. Yo pensaba que diez mandamientos eran imposibles para los hombres. Solamente me esforzaba por guardar. Pero la Biblia nos enseña que ese tipo de pensamiento era gran errónea. Porque Juan, primero Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, la evidencia de amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios Padre. Entonces, ¿qué es la evidencia de amor a Dios para nosotros? Dios Padre ha expresado su amor por varias maneras. Por ejemplo, y no se dio su único hijo, Jesucristo. Y Jesús murió en la cruz y derramo la sangre preciosa. Gracias a esto, abrió el camino de la salvación. Esta es la evidencia de amor de Dios para nosotros. Es decir, sin evidencia, sin señal. Dios Padre nos dio, no nos dio, diez mandamientos. Es decir, antes de dar diez mandamientos, Dios Padre nos mostró su amor. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios Padre? ¿Con confesión de boca? No. Debemos guardar los mandamientos que Dios Padre nos había dado. Es la vida de amar a Dios. Además, guardar los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios Padre dijo, el pastor principal también nos explica. Nosotros vivimos con mucha gente, pero cuando amamos a alguien, podemos obedecer, podemos hacer todo lo que quiera, mi amado. Es decir, para mi novia, yo, para mi novio, por ejemplo, y los hombres, para su novia, puede subir hasta el monte, y aunque era invierno, y puede salir de casa para su novia o su novia, porque ama su novio y novia. Además, cuando su amado o amada pide algo casi imposible para su capacidad, se esforzara para responder, para dar la respuesta a su amada o amada. Con Dios Padre también. Si realmente amamos a Dios Padre, entonces, obedeceremos a todo lo que quiera, Dios Padre. No por nuestra manera propia, sino con manera de Dios Padre, debemos amar a Dios Padre. ¿Qué es la manera? Dios Padre nos dio concretamente de esta manera. Es decir, conforme la palabra de Dios Padre, conforme los mandamientos de Dios Padre, debemos vivir. Es la manera de amar a Dios Padre. De verdad, en la época del Antiguo Testamento, vivir conforme la palabra de Dios Padre es imposible, casi imposible, porque con su propia voluntad debía guardar toda la ley de Moisés. Pero en la época del Nuevo Testamento, como le dije hace un rato, ya recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo que el Espíritu Santo nos inspira siempre de nuestro corazón. Eso nos recuerda la palabra de Dios que habíamos enseñado. aprendido. Eso nos ayuda para que podamos vivir conforme la palabra de Dios Padre. Por lo que comparando con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ha sido más fácil de vivir conforme la palabra de Dios Padre. Además, Dios Padre nos dio estos mandamientos para nuestra felicidad. Cuando entendemos esta felicidad, nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios Padre. Porque por fin guardamos los mandamientos para nuestra propia felicidad. Eso voluntariamente podemos guardar. Como le dije hace un rato, ¿cómo un ser hombre puede guardar los diez mandamientos? Mucha gente tiene esta pregunta. Pero si examinamos la Biblia, nosotros podemos entender claramente que podremos entender, podremos guardarlo. Además, si guardar los diez mandamientos, entonces será mentiroso. Estará en medio de pecado. Por lo que los mentirosos no podrán entrar en el reino de los celos. Naturalmente. No podrán entrar en la Nueva Versailles. Primero Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas significa cometer pecado. Es decir, si no andamos en la luz, si no guardamos las palabras, entonces no tenemos comunión con Él. Y eso sí decimos que tenemos comunión con Él, seremos mentirosos. Primero Juan capítulo 2, versículo 4, también dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dijo claramente. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice, no entrara en ella, ella, la Nueva Versailles, en ella, no entrara en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Algunos dicen, ¿cómo se puede guardar todos los mandamientos? Pero la Biblia dice, si no guarda los mandamientos, entonces será mentiroso. Los mentirosos no podrán entrar en la Nueva Versailles. Y así nos enseña claramente, hermanos, de cierto, de cierto, tenemos una palabra y sería de vida en nuestro corazón. Si creemos en Dios Padre, entonces debemos guardar los mandamientos. Si no, la confesión de confianza será mentira. Nuestra confesión de amor será mentira. Antes también yo dije una parábola, esta parábola antes, pero yo quiero decir otra vez. Un submarino navegaba dentro del mar, pero de repente ellos ve una luz desde lejos. y eso el presidente del submarino mandó diciendo quítate de allí, voy a pasar. Eso amenazaba así, pero desde la luz llegó una respuesta no, quítate de allí. Eso estaba enfadado, los miembros del submarino y eso dijeron somos submarino, si no te quites, vamos a quebrantarte. Eso de esa luz llegó otra respuesta, somos faro. Eso es faro, no puede moverse, por lo que el submarino debía mover, debía quitarse. Somos submarinos y el faro es Dios y la palabra de Dios Padre. Y eso, nosotros no podemos cambiar, no podemos murmurarnos de la ley. Eso sí, no guardamos, seremos tontos. Es el camino de quebrantar a nosotros mismos. Hermanos, ahora pensamos en código de tráfico. La ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur, Seúl, es una ciudad tan grande. Eso sí, no hubiera código de tráfico, entonces, usted podría conducir como quiera. Es la libertad. Es el camino de destruir su coche. la ciudad de Seúl es una ciudad tan grande muy complicada por lo que no podrá conducir sin código de tráfico. Los mandamientos de Dios Padre es así. Entonces, ¿qué es el primer mandamiento entre los mandamientos? Yo quiero leer la palabra de hoy y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Como dije en el sermón pasado, Dios Padre quiso hacer un pacto en Montesina y mostró quién es Dios ante los israelíes a través de diez plagas y con división de mar rojo también con la columna de nube columna de fuego es decir, Dios Padre mostró su omnipotencia y el amor hacia israelitas. Después de mostrar esas señales prodigios y Jehová Dios quiso hacer un pacto con israelíes quiso nombrar a israelíes como la nación y como los hombres de sacerdotes. Es decir, ya mostraba su amor, su poder y quiso tener una relación con israelitas como la relación de padres y hijos y como la relación de marido y esposa. eso Dios Padre dio una promesa de dar bendición con bendición de la condición condición de la bendición es diez mandamientos y Dios Padre dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento entre diez mandamientos. Como dije en el sermón pasado y Dios Padre habló de estos diez mandamientos no a través de Moisés sino también delante de todos los israelitas Dios Padre dio su voz es decir, israelitas oyeron la voz de Jehová Dios con sus ojos sobre diez mandamientos y esos israelitas respondieron sí, obreceremos. Dios Padre dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí tú significa Moisés y israelitas también significa nosotros mismos que creemos en el Señor Jesucristo en la actualidad. Jehová Dios mostraba el poder y amor y luego dio este pacto y nosotros también aunque vimos en ese nuevo mandamiento ya tenemos una señal y prodigio el amor de Dios Padre la muerte de la cruz de Jesucristo y es decir, ya sentimos el amor de Jesucristo y luego Dios Padre nos dio este pacto de diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios Padre dijo si leemos la Biblia si leemos diez mandamientos Dios Padre dice Dios es el único Dios es Dios viviente y Dios que puede dar la respuesta y bendición nosotros lo conocemos Él creó los cielos y la tierra y puede dar bendición y maldición no hay otro Dios solamente nuestro Dios Padre Jehová Dios puede hacer así es el único Dios creador nosotros podemos conocer así pero no creyentes son tontos imprudentes ellos no podían aprender bien eso nosotros debemos evangelizar porque ellos adoran a otros Dioses ajenos en vano por ejemplo budistas sirven Buda en mi caso yo era campesina cuando era niña en mi pueblo había un árbol tan grande de mucha edad entonces y los pueblos de mi los pueblos de mi aldea servía a aquel árbol como un Dios que eso adoraba al árbol y eso y amontonaba las piedras para hacer un altar y algunos hechiceros sirven los demonios y algunas personas sirven al monte a un monte como Dios además algunos sirven a sus dioses como sus dioses hay algunos guerreros antiguos así dependen en cada país en cada región tiene su propio Dios por ejemplo en la India y en Japón hay muchos dioses los japoneses piensan que en todas las naturalezas y hay varios dioses sirven a todos quieren sirve todos los dioses pero esos dioses no pueden dar la bendición a nosotros no podrán salvar a nosotros no podrán dar la bendición nosotros entendemos muy bien eso y primera crónicas capítulo 16 versículo 26 dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos más Jehová hizo los cielos es solo Jehová Dios es nuestro Padre espiritual Padre natural eso no servirá a Dios es una gran imprudencia Dios Padre dijo no tendrás Dios es el único Dios él es único creador Dios Padre quiere decir así con esta frase realmente Jehová Dios es el único Dios único creador realmente eres omnipotente omnisciente con algunos ejemplos quiero pensar con ustedes juntos creo que algunos de ustedes viven en su propia casa y algunos viven en apartamentos pero hermanos sin arquitecto puede existir una casa un apartamento ciertamente habrá arquitecto y constructores un bolígrafo también habrá un diseñador y hacedor eso naturalmente ahora pensamos en universo universo está moviéndose en control exacto en tiempo exacto y ellos mantienen el orden exacto y muy complicado ahora los estudiantes aprenden el evolucionismo y mucha gente cree que el evolucionismo es verdadero pero cuando consultamos el orden de la naturaleza nosotros debemos reconocer a Dios Padre Dios es el único Dios hay muchos dioses supongo que hubiera muchos dioses entonces porque Dios Padre es el único Dios sobre esto y el pastor principal nos explicaba el mensaje sobre esta evidencia tiene mucha razón esta explicación cuando miramos a los seres humanos nosotros tenemos piel de amarillo y algunos tienen piel blanco piel negro pero no importa la raza todos tienen dos ojos una nariz una boca dos orejas los animales también aunque el elefante tiene la nariz muy larga pero está en el centro de la cara también tiene dos fosas nasales insectos aves hasta peces tienen misma estructura facial y así esto significa que hay único Dios si hubiera muchos dioses creadores entonces habría varios tipos de estructuras faciales ya que hay único Dios único creador y hay único diseño en la estructura facial si hubiera ojos en la cabeza atrás entonces podrá ser más conveniente algunos pueden tener los ojos al lado de la cabeza etc etc así la explicación de tiene mucha razón no solo estructura facial sino también la manera de digerir también cuando comemos la comida comemos por boca y excretar por ano no solo nosotros sino también y aves peces y animales también tienen mismo sistema digestivo la manera de reproducir también y los animales y seres humanos tienen misma manera para reproducir otra vez es decir hay único Dios no hay muchos Dioses con un diseño de un Dios y toda la criatura fue creada el Dios que creó a nosotros tiene bastante sabiduría y inteligencia eso cuando veamos la naturaleza podemos sorprendernos del poder de Dios Padre eso sabemos capítulo 104 versículo 24 dice cuáles innumerables son tus obras oh Jehová podemos cuando veamos naturaleza hay muchos tipos de muchos géneros de aves animales quien creó esto Dios Padre creó todos con palabras también creó a los seres humanos con polvo de la tierra y hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios a medida que desarrollarse la ciencia los científicos niegan la existencia de Dios Padre pero en otra parte a medida que se desarrolla la ciencia los científicos reconocen la existencia de Dios Padre porque a medida que estudian profundamente y muchos científicos reconocen que sin Dios era imposible esta naturaleza y ellos creen en Dios aunque veamos con nuestros ojos somos muy sorprendidos estamos sorprendidos y en mi caso cuando en universidad yo estudiaba eczema aunque no podemos ver las eczemas con nuestros ojos en microbiología y me sorprendí mucho por causa del orden y ciencia exacta eso yo pensaba que sin Dios era imposible la naturaleza a veces hacen sus nidos para poner huevos algunos aves y la mayoría de las aves hacen sus nidos con las hierbas y hojas rascas entonces esas aves pueden hacer sus nidos como ellos pueden aprender técnicas depende del tipo de aves puede hacer su propio nido eso un día científicos tenían curiosidad y eso hacía un experimento para saber que ellos cómo podían aprender esta manera de construir su nido eso un día los científicos pusieron ponían algunas aves dentro de un espacio eso en este espacio y las aves no podían contener ninguna hierbas ninguna hojas rascas es de esta manera y pasó cinco generaciones es decir por cinco generaciones estas aves no podían hacer nido es decir los pollitos no podían aprender nada de su madre para hacer su nido ya pasó cinco generaciones después en este espacio pusieron hojas y hierbas esas aves aunque no aprendían nada aunque no podía ver nunca los nidos ellos podían hacer nido es decir en su ADN ya tiene un instinto para hacer ese nido Dios Padre dio este instinto araña también ellos hacen su propia casa con hilo de araña en la escuela secundaria y yo tenía unos deberes y aquel momento yo elegí la araña no sé exactamente porque yo elegí la araña yo vivía en el chungjo en aquel campo había muchos montes y campos eso yo coleccionaba y muchos tipos de araña y eso yo ponía en la botella casi 50 arañas en mi botella eso me di cuenta de que había muchos tipos de araña eso yo di al profesor ahora veamos una casa de la van a construir la casa de araña en el círculo y esa araña hace su casa con hilo de araña depende del tipo de género de araña hay varios tipos de forma de casa de araña en la forma circular y hacia la casa de araña y preparando este sermón yo vi algunos videos en youtube y normalmente las arañas hacen esa forma circular aunque ellos no aprendían no asistían a la universidad por instinto ellos hacen esa forma circular pero porque tiene esta forma circular ellos pueden hacer una forma rectangular forma triángulo y forma paralelo paralelogramo pero ellos dicen que la forma circular y con esta forma puede hacer una área más grande es decir tiene más posibilidad de capturar los presos dios padre dio este instinto este hilo de araña parece muy fino pero es muy duro y durable también es muy pegajoso eso una mosca cuando sea capturado no podrá liberarse de este hilo de araña eso será preso para esta araña además el fin del cuerpo puede sacar este hilo de araña eso cuando se sacó puede ser endurecido por lo que además es muy ligero la densidad de pegajoso y endurecimiento de este hilo es perfecto para hacer la caja la casa de araña aunque nosotros seres humanos tenemos muchos conocimientos pero todavía no hacemos este hilo de araña esas arañas no estudiaban nunca para hacer este hilo de araña para construir su casa de araña como podía aprender la manera de capturar su preso solamente Dios creador dio este instinto en el ADN de araña es la única manera para entender esto quiero ver otro vídeo un pájaro carpintero muchas gracias pájaro carpintero y pica muy rápidamente en el árbol y hace un hoyo y construye su casa también y saca los gusanos para comer Dios Padre cuando creó esta ave y dio este instinto permitió este tipo de vida pero si tenemos si entendemos con nuestra ciencia no podemos entender de esa manera este pájaro carpintero deben picar y eso su pico debe ser muy enderecido ellos pican el árbol 15 veces a un segundo es decir en un segundo pica 15 veces esta velocidad es más veces más rápido dos veces que ametriadora es muy rápido para picar 15 veces en un segundo y debía tener gran estrés y reacción esta reacción y era 250 veces de la fuerza que astronauta recibe en lanzamiento pero ningún pájaro carpintero tenía conmoción cerebral porque dios padre creó en esa manera y eso ya dio su instinto también ya dio una manera de proteger su cráneo eso la sabiduría y el poder de dios es imposible de entender con conocimiento del ser humano eso cuando veamos cuando vamos a los celos debemos estudiar muchas cosas en mi caso como académica estoy yo tengo mucho interés estudiar el poder de dios padre eso yo quiero estudiar las plantas de dios de dios etc dios padre permitió un pico tan duro para este pájaro otras aves tienen este tipo de pico además el fin de este pico de pájaro carpintero tiene una forma como formón y eso puede picar muy bien además cuando pica entonces saldrá muchos polvos de árbol este polvo de árbol puede entrar dentro de nariz de este pájaro eso hay un dispositivo en fosas nasales con este dispositivo y hay una puerta pequeña en las fosas nasales de pájaro carpintero eso ellos pueden controlar esta puerta por lo que puede proteger su nariz eso puede sobrevivir además las aves normales y su pico está conectado con cráneo pero este pájaro carpintero deben picar el árbol y eso recibe mucho impacto es para sobrevivir y entre cráneo y pico hay una esponja para absorber el impacto además en su cuello hay un músculo especial eso cuando pica una vez y recibe impacto puede absorber ese impacto con este músculo del cuello eso y el pico y su cuello tiene ángulo recto si no fuera ángulo recto entonces no podría absorber el impacto es decir muy delicadamente Dios Padre creó a este pájaro carpintero creo que la madre de ustedes no tenía ningún interés en pájaro carpintero pero a esta criatura Dios Padre creó con gran interés en detalle las plantas también y hace una fotosintética fotosíntesis con esta fotosíntesis ellos producen los frutos el árbol y tomates y patatas y papas dulces y perejiles etc etc Dios Padre permite este fotosíntesis para que ellos puedan producir nutrientes quien puede comer estas plantas insectos animales y nosotros seres humanos también es la obra y proviene Dios Padre el aire no puede ser visible pero para fotosíntesis es necesario dióxido de carbono ellos absorben dióxido de carbono y eso luego produce oxígeno y seres humanos y animales y consume oxígeno para respirar y luego después y luego sacar dióxido de carbono es decir plantas y animales supongo que ellos tuvieran el mismo sistema entonces y faltaría mucho oxígeno entonces nadie puede sobrevivir podrá sobrevivir pero Dios Padre puso un equilibrio entre el sistema de producir nosotros podemos vivir juntos las plantas consume dióxido de carbono y produce oxígeno animales y seres humanos y consume oxígeno y produce dióxido de carbono y así puede mantener un equilibrio en esa tierra también explica el estudio de Génesis sobre el ser humano por ejemplo cuando veamos el vaso sanguíneo en nuestro cuerpo hay varios tipos de vaso sanguíneo es invisible pero si sumamos este longitud de vaso sanguíneo entonces será 120 mil kilómetros esta longitud es muy larga eso con esta longitud puede rodear tres veces la tierra nosotros parpeamos pero quien puede contar el número de parpear a veces y voluntariamente parpeamos pero normalmente involuntariamente parpeamos nuestro parpado pero la velocidad de parpear es un cuadragésimo segundo además casi 15 veces en un minuto parpeamos en una hora 900 veces parpeamos porque parpeamos para proteger nuestros ojos para suavizar la corona y así Dios Padre nos creó en muy detalle Dios Padre no se ama mucho eso la Biblia dice con parábola la Biblia dice Dios Padre guarda a nosotros como su ojo Deuteronomio capítulo 32 versículo 16 lo guardo como a la niña de su ojo y también cuando David oró a Dios sabemos capítulo 17 versículo 8 guárdame como a la niña de tus ojos y así oró a Dios Dios Padre también nos dijo en Proverbios capítulo 7 versículo 2 guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos es decir Dios Padre guardará a nosotros como su ojos y nosotros también debemos guardar los mandamientos como los ojos entonces aunque yo explicaba muchas evidencias de la naturaleza para conocer la excelencia de Dios Padre pero la manera de la gente no quiere conocer a Dios no quiere creer en Dios porque por causa de pensamiento por ejemplo los seres humanos amontonaban la ciencia hasta ahora y con esta ciencia ellos tienen pensamiento con su pensamiento no es adecuado la criatura de Dios Padre y eso no quiere reconocer pero hermanos normalmente las personas quieren creer lo que se ve lo que se oye y si no no quiere creer pero esta es gran tontería por ejemplo ahora tenemos muchas bombillas de la luz en ese espacio podemos ver claramente unos a otros pero hermanos ¿cuántos porcentes de la luz podemos ver? solamente 5% de la luz podemos ver ese 95% de la luz no es visible entonces no exista la luz invisible hermanos y nosotros ponemos la manta en el aire para matar algunos insectos dentro de los piojos dentro de la manta porque en la luz hay una fuerza y la sustancia también hay una sustancia muy pequeña es imposible en el aire también hay muchas microsubstancias existen es decir lo que se ve no es todo solamente nosotros vemos 5% el oído también y sonido también solamente oímos en algún ámbito y la voz demasiado alta el ruido y el sonido demasiado bajo no podemos oír con nuestros oídos eso aunque no es visible aunque no puede oír existe algo pero lamentablemente nosotros hemos abandonado muchos conocimientos en ser humano en la historia de ser humano eso ahora los hombres tienen mucho conocimiento nosotros tenemos un pensamiento con este producimos un pensamiento con este conocimiento pero los conocimientos de humano es muy falso en mayor campo apropiando los seres humanos quieren creer quieren reconocer lo que se ve lo que se oye eso aunque oye el mensaje de Dios ellos no quieren creer están discutiendo están dudando aunque oye la palabra de su Padre y eso es muy difícil de creer en Dios creador eso la Biblia dice Juan capítulo 4 versículo 48 dice Jesús dijo si no hubieras en ese prodigio no creeré eso en la época de Jesús también aunque Jesús mostraba ese prodigio también a que momento la esperanza tenía buena conciencia comprada con la actualidad pero ellos no querían creer lo que no se ve eso no se veía eso Jesús aunque daba el mensaje de los celos y ellos no querían creer eso Jesús mostraba para quebrantar su teoría y pensamientos porque el pastor quiere tener más poder ya entendemos ahora vivimos en la última generación en el último tiempo está lleno de pecado y también la ciencia está desarrollando mucho eso antes en los años 80 o 70 y si alguien recibe la sanidad divina por la oración entonces toda la gente se sorprendieron pero ahora no porque mucha gente puede recibir la sanidad y curación en el hospital porque tenemos bastante ciencia eso el pastor principal quería mostrar más poder más obra poderosa sino los creyentes no quieren creer eso el pastor principal quiere tener más poder en este resultado por muchos años el pastor principal ha atesorado la oración y ha guardado la ley de Dios Padre y ha abresido eso ahora tiene el poder de recreación con este poder puede cambiar el corazón del ser humano y puede cambiar el clima creo que algún día todo el mundo reconocerá este poder de recreación del pastor principal con esto el pastor principal puede cumplir la misión mundial hasta ahora y Dios Padre dijo no tendrá Dios desayunos delante de mí y también yo expliqué porque Dios Padre nos dio los diez mandamientos porque los mandamientos es el camino de bendición en esta tierra sino también en el reino de los cielos entonces por un momento pastor principal nos explicó sobre el juicio de conciencia yo explicaré por un momento en el antiguo testamento y los israelitas tenían la ley de Moisés entonces los gentiles todos caían en el infierno ¿qué sería para los surcoreanos? hace casi cien años y nosotros pudimos conocer a Jesucristo entonces en el reino antiguo todos los surcoreanos caían en el infierno y muchos creyentes y no creyentes tienen este tipo de preguntas ¿qué es el carácter de Dios? es el amor y es el justo también quiere que toda la gente pueda ser salvo este Dios de amor entregaría a toda la gente en el infierno porque no sabía a Jesucristo Dios Padre preparó un camino para salvar a los que no podían conocer el evangelio de Jesús es el juicio de conciencia Romanos capítulo 2 versículo 14 dice porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o dependiéndoles sus razonamientos ¿qué es la conciencia? nosotros hacemos esa conciencia para tener un criterio de discernir cuál sea bueno o cuál sea malo eso es con nuestra conciencia nosotros discernimos qué es bueno qué es malo además todos los seres humanos tienen una semilla de la vida en su corazón eso con esto y por instinto nosotros buscamos a Dios Padre aunque sean no creyentes casi nadie puede negar la existencia de su Padre todos los seres humanos tienen una curiosidad de eternidad también tienen un temor y preocupación sobre el mundo venidero eso aunque no creen en Dios algunos mueren con gran temor eso aunque no creen en Dios Padre con su conciencia quiere vivir en la buena manera aunque no conoce a Jesucristo viviendo en el Antiguo Testamento y ellos querían vivir como un buen hombre conforme a su conciencia las personas pueden recibir la salvación después de morir ellos irán al sepulcro superior eso y tendrán la vida pacífica cuando Jesús murió en la cruz y antes de resistir por tres años donde estaba como el libro de Pedro como está escrito en el libro de Pedro y Jesús fue al sepulcro superior para evangelizar a los que murieron sin oír la palabra de Jesús y que vivía conforme a su buena conciencia ya que tenía buena conciencia en el sepulcro superior ellos aceptaron a Jesucristo y eso y podían ir al paraíso y después de la resurrección de Jesús también y los que en el Nuevo Testamento también algunas personas nunca huían de Jesucristo y murieron pero vivían conforme a su conciencia ellos y también podrán aprender el evangelio de Jesús en ese sepulcro superior pero no por Jesús sino por los profetas de la Biblia por ejemplo Samuel y Daniel y Apóstol Pablo ellos enseñarán a tal persona sobre eso entonces ellos también aprenderán de Jesucristo yo hacía muchos seminarios en otros países sobre juicio de conciencia a aquel momento algunos pastores me preguntaban realmente hay una mala conciencia hasta aquel momento y yo aprendía mucho de pastores yo nunca dudaba pero aquel pastor me preguntaba yo pensaba que tenía razón porque la conciencia significa es un criterio para diseñar bueno o malo eso toda la gente piensa que su propia conciencia es buena eso yo buscaba los versículos bíblicos hebreos capítulo 10 versículo 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuervos en agua pura aquí dice purificados los corazones de mala conciencia ese Dios padre dice hay mala conciencia aunque veamos y aprendamos mismas cosas en nuestro crecimiento toda la gente tiene su propia conciencia su propia perspectiva de la vida eso depende de la gente será muy diferente la conciencia eso la palabra de Dios padre debe ser única único criterio para diseñar el bien y el mal eso hay mala conciencia hay conciencia mala hay conciencia oscura hay conciencia muy sucia hay conciencia entre SIDA hay varios tipos de entre SIDA depende de las personas yo quiero decir un ejemplo creo que ustedes ya vieron el teledrama telenovela ahora muchos extranjeros miembros además vieron este telenovela y eso ahora este telenovela puede ser un buen ejemplo para entender sobre la conciencia esa telenovela había las escenas tan impactantes y interesantes pero había escenas tan impactantes para mí porque con esas escenas yo podía ver buena conciencia y mala conciencia en la escuela 중부 hijo de 신사임당 현룡 y otro hijo 테룡 quería entrar a esta escuela gubernamental 중부 y solamente un niño podía entrar eso eso hacía un examen de competición en el día del examen 현룡 hijo de 신사임당 podía ir a la escuela y con gran alegría porque tenía una confianza de ser aprobado pero otro candidato no era así porque por muchos días y debía aprender por muchos doctores él era imprudente eso y Huyum당 era una amiga de 신사임당 y quería eliminar a Hyeonryong el hijo de Hyeonryong y eso apoyaba a Teron el competidor de Hyeonryong eso y Hyeonryong ya sabía la cuestión eso ya daba la respuesta a este Teron además la madre de Teron y realmente quería poner su hijo en esa escuela y eso amenazaba que no daría el alimento si se ha fracasado eso en el examen y profesor Pekingol preguntó están listos el examen para el examen eso los candidatos se saludaban a ese profesor con sonrisa pero profesor Hyeonryong se necesita preparación pero Teron tenía demasiada tensión y parecía que tenía gran estrés eso para aliviar esa tensión el profesor Hyeonryong dijo será muy fácil no es así pero Teron tenía demasiada tensión eso memorizaba la respuesta eso siempre pensaba sobre la respuesta eso cuando tocaba el profesor y dijo la respuesta y dijo aunque no cumplió su meta no aparecerá un hombre fuerte como Yang Yu y los profesores se sorprendieron porque este candidato ya sabía la respuesta había una trampa ese profesor dijo ya supiste la cuestión Teron se sorprendió eso empezó a derragar las lágrimas eso no podía decir nada eso los profesores debían hacer otra manera y eso dejó esos estudiantes en la habitación y salieron en una habitación restaban dos estudiantes y dos niños empezaron la conversación y Teron empezaron derramadas más lágrimas por causa de temor y Hyal Young el hijo de Sin Saibina preguntó tú también quieres entrar en esa escuela realmente y Teron dijo limpiando sus ojos no me importa esa escuela no tengo ningún interés en esa escuela eso Hyal Young no podía entender eso dijo ¿por qué estás aquí? ¿por qué derramas las lágrimas? pero Teron dijo si yo fracasé entonces yo moriría eso Hyal Young preguntó realmente en serio ¿por qué? y Teron dijo si yo fracaso entonces mi mamá no me daría más alimento es decir este hijo creía 100% en la amenaza de su madre y eso para sobrevivir quería entrar en esa escuela y derramo muchas lágrimas por esta situación al oír esto Hyal Young dijo menos mal por lo menos tu mamá te soporta dentro de esa escuela Teron no podía entender esa palabra que es menos mal y Hyal Young dijo aunque yo pedía muchas veces a mi mamá pero mi mamá está opuesta que yo entré en esa escuela no me importa abrimiento yo quería estudiar en esa escuela y Teron no podía entender porque para él lo más importante es la comida Hyal Young dijo si no me importa abrimiento cuando yo leo el libro yo no puedo sentir el abrimiento para mí el libro es mejor que la comida Hyal Young dijo mi mamá dijo toda la respuesta todo el clave es la comida es lo más importante es el alimento gracias a esa conversación Hyal Young y Teron empezaron a tener una amistad mutua eso luego ellos dejaron de derramar lágrimas sino y tener la sonrisa mirando unos a otros pero solamente un estudiante podía entrar a esa escuela y eso y había otra competición eso los profesores prepararon una caja y ambos lados de esa caja había los cajones y asas eso dijeron si saca el cajón primero su cajón primero entonces puede ser aprobado aquel estudiante solamente puede entrar a la escuela y eso poniendo en esta caja entre dos estudiantes ellos hacen esta competición alrededor de estos estudiantes dos niños estaban los padres los padres y los estudiantes existentes pero entre dos nadie podía sacar el cajón para otro eso ya pasó 15 minutos si no podía sacar nadie entonces ambos serán fracasados eso pero los estudiantes los candidatos no podían sacar su cajón eso los profesores profesores dijeron ambos son fracasados al decir esto y dos estudiantes derraman las lágrimas el profesor preguntó ¿por qué no sacaste eso? ¿por qué no sacaste eso? pero Hyalong dijo si Terong no podría entrar no pudiera entrar a esa escuela él moriría por la falta de comida entonces ¿por qué Terong no podía sacar? Terong no podía sacar porque él entendió que Hyalong realmente quería entrar a esa escuela porque para él el libro es más importante que la comida esos dos niños tenían buena conciencia me impactó mucho me emocionó mucho es decir dos quería ser fracasado para otro me dio gran emoción esa buena conciencia a través de esos dos no podía entrar en esa escuela pero debía elegir uno y dos debía fracasar o dos podía ser aprobado eso ese profesor preguntó a las madres a qué momento Hyalong estaba muy enfadada y dijo esta competición no tiene sentido porque la manera no está adecuada es decir la cuestión no estaba bien para elegir un candidato es la palabra de mala conciencia y el profesor Yigyong dijo la cuestión anterior fue hecha por la orden del rey pero un niño ya la sabía eso yo cambié de manera entonces yo tendría que castigar al niño que sabía de la cuestión anterior y Terriong otra vez derraba lágrimas Hyumdang era el pecador y el crimen eso no podía hacer nada más eso Yigyong dijo aprobó a dos candidatos al oír este resultado y la esperanza y muestra otra reacción y dos candidatos estaban felices profesor B. Gingol tenía sonrisa pero las madres de los estudiantes trataban de leer el corazón de Hyumdang porque Hyumdang era presidenta de la alianza de las madres es decir depende de esta reacción podemos leer la conciencia de cada uno y así y Dios Padre es un Dios de amor y justo y es preparado el trono de conciencia y eso aunque no podía oír de Jesús nunca en su vida si puede vivir conforme a su conciencia buena entonces puede recibir la salvación de Dios Padre puede recibir la salvación por ejemplo General Yisun Shin y Shin Saemdang ellos nunca podían huir de Jesús porque vivían en el reino antiguo pero ellos podían recibir la salvación además podían ir la mejor morada del reino de los cielos yo expliqué sobre el primer mandamiento y continuar explicando sobre este primer mandamiento en el sermón próximo y de otro capítulo 8 versículo 11 y siguiente dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno y es decir no debemos olvidarnos de Dios Padre para nuestra riqueza nosotros no debemos olvidarnos de Dios Padre no debemos ser como cananeos Dios Padre dijo así realmente Dios Padre quiere que nos guardamos los mandamientos para nuestra propia felicidad Dios Padre quería decir así con este primer mandamiento sobre esto yo explicaré más en el sermón próximo bueno y meditando la palabra de hoy oramos juntos Padre muchas gracias hoy yo expliqué sobre los primer mandamientos también yo expliqué quién es Dios Dios creador único Dios pensábamos juntos hoy porque Dios Padre no quería que adoremos a otros dioses y porque nos dio 10 mandamientos para nuestra felicidad Padre Dios este mandamiento es muy importante porque este mandamiento puede ser para nuestra felicidad queremos recordar esto en nuestra vida cotidiana para vivir conforme la palabra de Dios Padre bendícenos gracias por todo en el nombre del Señor Cristo Amén Amén